Recuerde hacer su apuesta en el lugar más cercano a su sector. Vamos a conocer cuáles serán las balotas ganadoras para la tarde de hoy. Y vamos a iniciar con el número 1, seguido del número 7, continuamos con el número 3 y finalizamos con el número 4. Ganadores con el superpleno, 17-3-4. Ganadores con el pleno, 7-3-4. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? ¡Eso es correcto! ¡Felicidades a todos los ganadores! Recuerde que tenemos una cita nuevamente a las 9 de la noche con un nuevo sorteo, el motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal porque así generamos empleo y salud a nuestra región. ¡Feliz tarde para todos!